Soy Colombia Hoy y esto es El Controlador Vicky Dávila y Revista Semana le están sacando el jugo al caso de la niñera Marelvis Mesa y es que han dejado la batuta de periodistas para dar la noticia de la forma más personal posible exponiendo claramente sus intenciones de desprestigiar al gobierno Petro y es que mientras Mancuso fue totalmente ignorado por Vicky con cero tweets de sus gravísimas denuncias del caso Marelvis Vicky trinó hasta 21 veces en menos de 24 horas recordemos que este es el medio de Gabriel Gilinski mismo que se sienta en la mesa directiva del grupo Sura conglomerado que no quiere perder el negociazo de las EPS y fondos de pensión y es que miren esto Sura obtuvo ingresos por 8.1 billones solo miren estos grandes números aportados por la entidad sobre su situación financiera en 2022 obtuvo utilidades netas por más de 138 mil millones dinero que aportamos todos los colombianos para la salud pero que al final se dirigen a las arcas de estos socios por ejemplo parte de lo que pagan para la salud va para Cementos Argos Grupo Nutresa Alcosto o Banco Norges y ahora que sabemos que el negocio de la salud es multimillonario y que le da ganancias a particulares miremos que tiene que ver la revista Semana aquí pues resulta que el dueño de Semana Gilinski invirtió grandes sumas de dinero en la compra de gran número de acciones de Sura y eso no es todo el mismo apellido por medio de su otra empresa JGDB Holdings adquirió otro gran porcentaje de las acciones ordinarias en una operación muy rápida pues en 2019 los Gilinski solo contaban con el 13% la mala noticia es que después de invertir tanto dinero en este negocio Petro dice que va a acabar con la CPS que mala noticia para los Gilinski y eso no es todo el negocio de los fondos de pensiones también tambalea y adivinen que estos son los socios del Grupo Sura también son fondos de pensiones con fondos Porvenir, Protección y Seguros Bolívar en mayo los Gilinski firmaron un acuerdo para salir de Sura y quedarse con Nutresa ahora el dueño de Semana se sienta en la mesa directiva del Grupo Nutresa y aunque diríamos que ahora el dueño de Semana no tiene nada que ver con Sura y las EPS en Nutresa nos encontramos que estos eran sus socios según su último reporte Sura, Argos, Nutresa y Protección los mismos socios dueños de Sura EPS tal vez eso explica muchas cosas las noticias de Semana lograron parar las reformas de Petro y por consiguiente continuar con el negocio de las EPS y también en público la historia de mi participación en el M-19 no es la que usted relata porque yo era un simple concejal de 25 años cuando se firmó la paz con Belisario de un municipio cercano a Bogotá que se llama Zipaquirá y mi papel era dirigir un barrio pobre que yo mismo con mis manos construí ladrillo por ladrillo que se llama el Bolívar 83 ¿quiere saber qué hacía Petro en esa época? váyase usted al Bolívar 83 y pregunte en todas las casas sobre todas las personas viejas qué era lo que yo hacía en ese barrio y si descubre un crimen si descubre un hecho anómalo cualquiera que sea denúncelo pero es sobre mi vida sobre mi realidad no sobre la que usted quiere construir no sobre la que usted quiere construir